Quiero también mandarnos un saludo muy especial a todas aquellas personas que no solamente nos están siguiendo aquí en la Casa de Libros, sino a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Hoy estoy muy bien acompañada por Octavia Cévez, por Rubén Barea, que están conmigo para presentar este libro maravilloso que tiene por título Los 22, Secretos de la Felicidad. Es la segunda edición de este libro porque la primera ya se presentó en la SGAE, creo que voy a recordar que fue el día 31 de mayo, y además ha sido un gran éxito, un libro que ha emocionado, que ha ayudado a muchas personas a cambiar su vida. Se ha agotado la primera edición y hoy presentamos la segunda. Evidentemente hay que dar las gracias de manera muy especial a la Casa del Libro por acogernos con los brazos abiertos y también a la editora Sara Alejandría por hacer posible que estemos viviendo este encuentro en este espacio tan maravilloso. Como bien os decía, conmigo está Octavia Cévez, bienvenido. Gracias. No hace demasiado tiempo celebraste ese 70 cumpleaños y yo pensaba que eran 50 años de profesión, de carrera, pero me ha dicho que no, que eran 52 ya, que empezó hace la primera de esos 52 años en París. Bueno, esa celebración tuvo lugar en la Sala New Garamond en Madrid y además lo hizo coincidir con la presentación de su tarot celta, que está también por aquí, que además lo van a poder adquirir también aquí en la Casa del Libro. Este tarot celta que lleva un libro y además me ha contado que una baraja de cartas de los arcanos mayores. Lo ha editado Obelisco y como ya decía, si os gusta, lo vais a poder... Yo me lo voy a llevar, no sé si ya guardármelo. Lo vais a poder adquirir aquí. Por cierto, creo que casi todos conocemos a Octavio, es el vidente más conocido a nivel nacional e internacional, es escritor, es doctor en psicología, 40 libros, autor de 40 libros, nada más y nada menos. Que a mí eso me parece increíble cuando me contaba los 40 libros, porque yo no pensé que eran tantos. Vidente de los famosos, colaborador de televisión y además es el único vidente reconocido oficialmente de la Reina Sofía. Amigo íntimo de Rubén, escritor del prólogo de este libro, Los 22 secretos de la felicidad. Yo conocí a Octavio hace 15 años, unos cuantos. La entrevista en la radio y además yo quiero agradecerte que, porque para mí ha sido una sorpresa que aparezca mi nombre en el prólogo de ese libro, además de verdad que me ha emocionado infinitamente, así que yo te lo agradezco enormemente. Octavio, el placer es mío, el placer es nuestro de tenerte aquí y bueno, yo te voy a dejar el micrófono, porque además tú eres un hombre que tiene siempre un mundo interior maravilloso y un montón de historias que contar con las que nos sigues sorprendiendo. Yo no sé, yo creo que le podríamos contar a la gente cómo os conocéis vosotros, ¿no Rubén y tú? Hola, gracias Gema. Es un lujo para mí estar esta noche aquí en la Casa del Libro, también rodeado, porque estoy con mucha gente que admiro y que amo. Está, por ejemplo, Gema, que es maravillosa y que recuerdo todavía la entrevista que me hizo en radio hace más o menos 15 años. Bueno, es que me la hizo tan bien y después he ido siguiendo su carrera porque la admiro y me parece una mujer guapísima además. Fue con Rubén Varela que me llevó a la entrevista, porque empezamos a hacernos amigos por esa época. Y fue, todavía no éramos grandes amigos, porque yo conocí a Rubén hace unos 15, 16 años como cliente. Él vino a mi consulta y yo le eché las cartas, pero noté algo diferente, no era un vidente común. Tampoco se presentó como vidente, se presentó como un señor normal. Y yo empecé a ver las cartas y vi que era algo fuera de serie. Yo no había visto nunca en una consulta una persona con tantas dotes, con tanta capacidad, con tanta inteligencia, tan buena persona y que iba a ser, ya lo era un vidente conocido, por supuesto, yo no lo sabía porque no lo había visto nunca, pero había hecho televisión, radio y lo conocía solo de nombre, pero su imagen no la reconocí. Y cuando fui descubriendo en las cartas el futuro que tenía y que ahora tiene, me quedé fascinado. Y no solamente le hablé de las cartas y de la televisión y la radio y todo lo que hacía, sino que también le hablé de su futuro como escritor. Y aquí está cumplido mi pronóstico. Y por eso y por la amistad que hemos ido desarrollando, porque es uno de mis mejores amigos, lo adoro a él y a su marido, a Ismael. Les quiero muchísimo y somos todos muy amigos y es la única persona, Rubén, que me ha echado las cartas. Yo no permito que me echen las cartas porque en general me encuentro con un montón de charlatanes para que me engañen, me quedo en mi casa. Entonces Rubén echa las cartas como nadie, después de mí. Pero nos hemos hecho muy amigos. Eso es una broma, ¿eh? Estamos a la paz. Somos los dos los mejores. Y yo lo adoro. Y hemos estado colaborando muchas veces y ayudándonos, porque cuando yo tengo un problema, llamo a Rubén. Cuando él tiene un problema, él me llama a mí y nos echamos mutuamente las cartas. No en el mismo día, generalmente. Un día me toca a mí, a las dos semanas le toca a él. Y después nos vamos a merendar. Y hay pruebas de ello porque nos hinchamos a comer. O sea, y Rubén tiene la manía de grabarme. Bueno, vamos a hablar del libro, que es de lo que se trata. Y me está haciendo señas mi secretaria. O sea, porque me puse a hablar de él, que lo quiero. Bueno, mi secretaria es la que manda. O sea, que hay que decir la verdad. Y yo la adoro. Es la mejor persona que he conocido en los últimos años. Y le agradezco toda la vida a Rubén haberme la traído a casa. Porque la amo. Y a su familia y a su novio. Se ha portado siempre conmigo mejor que si fuera familia. Y como secretaria es de lujo. Macarena, que aquí está en primera fila. Y yo la adoro. Está con su familia, su papá, su mamá y César, su chico. Bueno, vamos al libro. Del libro yo solo he hecho el prólogo. Que me fascinó escribirlo. Y yo se lo ofrecía a Rubén. Porque me encantó. Tiene una forma de leerse tan cómoda. Tan fácil. Tan directa. Y tan clara. Que no dudé en prologarlo. Y además se lo presenté en Les Gae. Que fue una fiesta fabulosa. Estaba todo el mundo. Toda la prensa. Todos los amigos de él y míos. Y lo mejor de las clientelas de los dos. Que mucho lo compartimos. Porque vienen a casa a echarse las cartas. Y se van a lo de Rubén después. Y comparan. Y siempre les sale lo mismo. O sea que pagan el doble. Pero bueno. Si les gusta, que disfruten. El libro es fantástico. Estoy feliz de estar en esta presentación. De que ustedes se hayan molestado en venir un domingo a la tarde. Un sábado a la tarde. Perdón. A la casa del libro. A la que también le agradezco. Cómo se están portando los carteles que han puesto. Y les pido que aunque nos vayamos dentro de un rato. Sigan vendiéndolo siempre. Porque es un libro de lujo. Está estupendamente escrito. A parte, ¿saben lo importante? La importancia de este libro. Que ayuda. Es un libro que uno se siente bien cuando lo lee. Porque lo ha escrito los 22 consejos que él da. Basándose en hechos reales. De su clientela y algunos de la mía. Y realmente conozco a mucha de la gente que está en el libro. Lo que ha vivido. Y cómo le has ayudado con este libro, Rubén. Te felicito. Es un libro fantástico. Mi consejo es que se pongan en fila y lo vayan comprando. Y Rubén y yo se lo firmamos. Porque él lo ha escrito. Y yo le he hecho un prólogo. O sea que aquí les paso a Rubén. Para que él hable mucho mejor que yo de su libro. Porque él lo ha escrito. Rubén, te quiero. Pasen los primeros pasos. Ah, perdón. No pasa nada. Bueno. Rubén Barea. Nos conocemos hace como 15 años, creo yo. Fue la radio. Él vino a mi programa. Yo le entrevisté. Y a veces ocurren cosas que uno no espera. Porque él se quedó cinco temporadas conmigo en la radio, haciendo la magia en antena. Después de la radio nos fuimos a la tele a hacer como perros y gatos, al caer la noche. Y ahí estuvo conmigo. Yo creo que fue eso que llaman amor a primera vista. Había una complicidad muy, muy especial. Y yo enseguida vi en él alguien que tenía mucho que contar. A mí me ha sorprendido gratamente saber que finalmente te lanzaste a la aventura. Esto ya lo digo yo a título personal. Te lanzaste a la aventura. Te pusiste a escribir. Tengo que decir también que a Rubén le hemos podido ver en televisión, en cadenas nacionales, en Telecinco, en Cuatro, en Energy, en Antena 3, en Astro Canal, por ejemplo. Y sigo sintiendo cada día más esa admiración profunda desde aquel día que llegaste como un chico tímido que empezaba en esto, que quería dedicarse a las ciencias cultas, al tarot. Yo creo que en definitiva lo que querías hacer era ayudar a los demás. Esa fue mi percepción desde ese momento. Y yo creo que con este libro que ya va por la segunda edición tenemos la prueba. Así que, querido amigo, te cedo el micrófono para que nos cuentes. Yo a mí de verdad quiero que le digas a toda la gente que en este momento está aquí con nosotros en la Casa del Libro y que además nos está siguiendo desde las redes sociales, por qué de repente un día decides contar esas historias que en el fondo al final tienen un nexo común. Porque yo creo que casi todos nos vamos a sentir identificados con lo que hay en ese libro. Gracias, Gema. 15 años ya. Fue precioso. Fue una época muy bonita. Era tímido, lo sigo siendo. Me ponía nervioso, me sigo poniendo nervioso. Pero fue una época maravillosa. Todos mis inicios de radio y televisión fueron con ella, con Gema. Y siempre al lado de la sombra de Octavio y de su ayuda. Con lo cual yo solo puedo tener gratitud hacia ellos. ¿Por qué tenemos que leer los 22 secretos de la felicidad? ¿Por qué tenemos que comprarlo, regalarlo y leerlo? Pues yo creo que la mejor manera para que lo entendáis va a ser leeros la introducción del libro. Una introducción un poquito más resumida. ¿Vale? Pero que sintetiza muy bien qué vais a encontrar en el libro. Así que doy paso a esa lectura. Es cortita, no os preocupéis. Está muy sintetizada. Y la introducción del libro dice así. Hola. Hola a todos los asistentes de la casa del libro. Hola. Yo te conozco. Sí, sí. Os conozco. Ya sé que no nos han presentado, que no sé vuestro nombre. Pero créeme, os conozco. Conozco lo que piensas, lo que sientes y lo que sufres. Conozco tu estrés, tu falta de tiempo. Cómo se te pasan los días y la vida se te escapa de las manos sin tener tiempo para ti ni para los tuyos. Conozco tu pena, tu tristeza, tu dolor. Y cuánto le echas de menos. Lo duro que fue perderlo. Cuánto le recuerdas y cuánto le necesitas. Conozco tu soledad a pesar de estar rodeado de gente. Y ese vacío tan profundo que hagas lo que hagas de manera inexplicable parece no llenarse nunca. Conozco tu vergüenza, tu miedo, tus complejos, el temor a lo que piensen o a lo que digan de ti. Conozco tu preocupación por el dinero. Ese que parece que nunca es suficiente, que nunca llega, que siempre falta. Conozco tu amargura, tu falta de ilusión. Tu sensación de estar perdido. Como un barco a la deriva, sin rumbo, sin saber hacia dónde nos lleva esta vida. Conozco cómo quieres creer que controlas, aunque no controlas. Y cómo recaes, una y otra vez. Y consumes de nuevo otra raya, otro cigarrillo, otro pastel, otra hora en el gimnasio, otra hora en el Facebook. Conozco tu odio, tu rencor a él, a ella, a ti mismo. Tu sed de venganza, tu frustración ante la injusticia. Y tus pensamientos, los pensamientos que se te pasan por la cabeza. Esos que te dan miedo, precisamente porque se te pasan por la cabeza. Conozco tus ganas de llorar sin saber por qué. Tu tristeza, el esfuerzo de salir de la cama, subir la persiana y tener que vivir un nuevo día. Conozco tu decepción por haber despertado de nuevo. Conozco tus silencios, lo que te callas, lo que no le cuentas a nadie. Esos que te asustan o te avergüenzan. Y conozco tu necesidad de aferrarte con fuerza a la fe ciega. Y también el escepticismo y todo cuanto te ha llevado a darle la espalda a tu fe ciega. Conozco lo difícil del tratamiento. La lucha por superar esta enfermedad, por ganar esta batalla, por conseguir vivir por lo menos un día más. Por ti y por ellos. Conozco tu sensación de que hagas lo que hagas, nunca eres capaz de sentirte feliz. Porque siempre existe un motivo que te lo impide. Pero amigo, pero amiga, conozco también tus ganas de estar bien. Conozco también tus ganas de ser absolutamente feliz. Tu necesidad de tener un propósito, una motivación. Sentirte valiente, sentirte fuerte, cambiar tu suerte. Lograr lo que deseas. Ser quien eres y sentirte plenamente feliz. ¿Ves? Te dije que te conocía. Porque he conocido a miles de personas como tú. Y yo mismo he sentido esas mismas cosas. Así que hoy, amigo, amiga, permíteme ayudarte. Permítete ayudarte. Y permítete descubrir el libro que lo va a hacer posible. Que son los 22 secretos de la felicidad. Esta es la introducción reducida que vais a encontrar. Y que viene a decir que este no es mi libro. Yo lo he escrito, pero no es mi libro. Es tu libro. Es vuestro libro. Porque es el libro de la vida. En él nos vamos a encontrar. En todas sus páginas. A lo mejor alguna de las historias que puedas encontrar, pues no llegue a representarte directamente. Pero te garantizo que representará a tu hermana, a tu amigo, a tu padre. A algún familiar cercano. Es muy importante que tengáis en cuenta una cosa. No es un libro de ficción. Es un libro real. Vais a encontrar 22 relatos cortos. Que están inspirados en 22 personas reales. De mi consulta y de la consulta de Octavio. Y sus experiencias. Experiencias difíciles. Por ejemplo, vais a encontrar. Pues a Santiago. Santiago, padre de un niño de 6 años. Que no tiene nada. Ni siquiera para darle de comer. Y la preocupación del dinero tarde o temprano. En algún momento de nuestra vida. La vamos a tener todos. Vais a encontrar a Antonio. Antonio lo pierde todo. Pierde su mujer, su casa, su trabajo. Sus ganas de vivir. En este libro vais a encontrar a Maribel. La que convive con los puñetazos de su marido. Cuando no se deja ir a la cama. O convive con el marido que le apaga los cigarrillos. En la mano. Cuando no le ha recogido la ropa del tinte. O vais a encontrar a una Maribel. Con los ojos morados. Porque a su marido le parece que el vestido es muy corto. Y también vais a encontrar la historia de Sandra. Sandra tiene 12 años. Y la acosan en el colegio. Y se intenta suicidar. Vais a encontrar historias que son reales. Pero por las que todos vamos a pasar. Porque todos vamos a perder un ser querido. A todos se nos va a morir alguien. Y nos va a costar muchísimo. Como la historia de Raúl. Cuando pierde a su madre. Y piensa que ya es incapaz de seguir con su vida. Todos vamos a enfrentar la enfermedad. Como Pilar. Cuando descubre que tiene esa metástasis extendida por los huesos. Todos vamos a atravesar las experiencias de las que habla este libro. Entonces la pregunta es. Rubén. ¿Cómo voy a ser feliz yo en la vida? Con una enfermedad. Sin dinero. Sin trabajo. Sin poder dar de comer a mi hijo. Habiendo perdido a mis seres queridos. Con un marido maltratador en casa. Con un acoso dentro del colegio. ¿Cómo voy a poder ser feliz? ¿Qué me estás contando? Y ahí es donde entra el libro. Estas 22 personas han superado esas experiencias. Y son felices. Eso es lo que nos interesa del libro. Entender que si tienes mi libro. Seguirás teniendo problemas. Pero sabrás cómo afrontarlos. Y lo que es más importante. Sabrás seguir disfrutando del resto de tu vida. Porque el resto de tu vida. No va a ser solamente un problema. De economía, de salud, de trabajo, de amistad, de soledad, de desamor. No. El resto de tu vida se compone de muchísimas más cosas. Y yo te voy a enseñar a ser feliz a través de ellos. Por tanto, amigo o amiga. Es mi libro. Es vuestro libro. Es el libro que todos tendríamos que leer. Y es el mejor regalo que le podéis hacer a un ser querido. Porque no se me ocurre. Mejor regalo que enseñarle a alguien cómo ser feliz. Es un libro práctico desde la página uno. No es el típico libro de autoayuda que te vende unos sueños que cuando te lo has terminado dices, vale, ¿y ahora qué? No. Desde la primera página vas a tener los ejercicios claros y concisos de qué tienes que hacer para conseguir vivir la vida que deseas. Y ser feliz. Y solamente una cosa más, para no extenderme, ¿es un libro de tarot? Es una pregunta que me hacen muchas veces. Yo trabajo el tarot, yo trabajo la evidencia, como Octavio Aceves, y lo he vinculado al tarot. No es un libro de tarot. Lo que he hecho ha sido asociar cada uno de los relatos a un arcano mayor del tarot. Porque en los arcanos es donde está escondida la información que después voy a revelar y que voy a descubrir respecto a cómo ser felices en la vida. Porque el tarot no solo se utiliza para predecir el futuro. El tarot es un libro, un libro de fotos, de imágenes, sin palabras. El conocimiento está escondido. Y ese conocimiento lo estrello y lo revelo para vosotros. Por tanto, si te gusta el tarot, va a ser un complemento porque te va a hacer tener una visión completamente nueva de los arcanos mayores. Una visión completamente nueva del tarot. Pero si no te gusta el tarot, ten la seguridad de que no es un libro de tarot. Es un libro de autoayuda, de psicología positiva, de crecimiento personal. Y que os garantizo que os va a ayudar a ser mucho más felices. Muchas gracias. Bueno Rubén, yo antes de finalizar, he rescatado algunas de las opiniones, de los comentarios de personas que han comprado este libro. Que hay que decir que ya va por la segunda edición de este maravilloso libro, Los 22 secretos de la felicidad. Y voy a leer algunas, no todas porque hay muchísimas, pero bueno, he seleccionado esta por ejemplo que dice Gracias por hacerme sentir tanto, era del todo necesario escribir este libro. Rubén, leyendo tu libro me he roto, no puedo parar de llorar. Cuando se me pase seguiré leyendo, es precioso. Gracias por escribir tan bonito. Rubén, gracias. Estoy segura de que el libro me va a ayudar a ser mejor persona y a vivir mejor el resto de mi vida. Los 22 secretos de la felicidad es un libro absolutamente magnífico y recomendable. Todos deberíamos leerlo al menos una vez. Enhorabuena Rubén por tu extraordinario libro. Lo he devorado con un placer como no recordaba en años. Emociona, conmueve, reconforta, inspira y alienta con una voz tremendamente cálida, cercana y sincera. Gracias por crear algo tan maravilloso y tan lleno de vida. Y así podría continuar. Porque es verdad que fíjate, antes de empezar, yo hablaba con una persona y me decía que se lee muy bien. Y es tan importante abrir un libro y que desde el primer momento, a mí que me encanta la lectura, te enganche, te emocione, te conmueva, como decía esta persona, y que tú quieras llegar hasta el final. Y yo creo que de eso se trata. Siempre estamos en esa tesitura, ¿no? Eso de vamos a buscar la felicidad. Nos pasamos toda la vida buscando la felicidad. ¿Y qué podemos hacer para ser más felices? Y a lo mejor lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Como bien dices, en este libro vamos a escuchar historias tremendamente duras. Por algunas de ellas, algunos hemos pasado, otros tendremos que pasar. Pero al final, yo creo que el resumen es, hay que seguir intentándolo. Hay que seguir imaginando que se puede, pase lo que pase. Gracias, Rubén. Se puede, gracias a ti, Gemma. Respecto a las opiniones que has leído, lo más fácil y lo más sencillo es que penséis que nos las hemos inventado. Entonces, quiero animaros a que las leáis en Amazon, en la página del Corte Inglés, en la página de la Casa del Libro. Y también, muy importante, a que colguéis vuestras propias opiniones, por favor. Porque luego va a guiar mucho al futuro lector. Que vosotros leéis la calificación y la opinión de lo que os ha parecido, porque son públicas. Y las tenéis además que confirmar con vuestro propio correo electrónico. Para que vean que no es spam y que no son cosas nuestras. Y yo creo que ya solamente me queda dar las gracias. A mí cada vez que me dan un micro yo no puedo parar de dar las gracias. O sea que después de 15 años, la primera persona con la que empecé en la radio y en la televisión, que fue Gemma Castaño. Que abandone, que tiene una vida profesional en este momento, artística, bueno, completamente agitada y ocupada porque está cantando. Muchos de vosotros la conocéis en televisión y radio de Guadalajara. Además, en Sueños de Copla, que estáis de gira. Además, finalista en el programa de Atubera, en televisión de Guadalajara. Locutora de Cadena Dial. Bueno, Gemma no para. Y la habréis escuchado muchísimas veces porque tanto en televisión como en radio siempre has estado. Pues para mí hoy es una ilusión muy especial tenerte a mi lado porque empecé contigo y quiero continuar camino contigo. Y para mí tener a Octavio a mi lado siempre es mi amuleto. Le quiero. Todos sabéis que le quiero. Me quiere, sé que me quiere. Que nos echamos las cartas juntos. Que me hizo un prólogo extraordinario. Que me hizo la predicción. Durante cuatro años me decía, tú vas a sacar un libro, tú vas a sacar un libro. Yo no lo veía, claro. Con la tele, con la radio, con la consulta, que no tengo tiempo. Y él al final dijo, lo vas a sacar en 2017. Y lo vas a presentar en la SGAE o en un sitio parecido. Y se cumplió. Porque las predicciones de Octavio siempre se cumplen. Y hoy, tomando una Coca-Cola, me has predicho algo. Pero si no tengo tiempo, Octavio. El segundo libro. Pero en primavera, ha dicho, yo no he empezado a escribir ninguna palabra. Y es sobre el tarot y desde ya se lo recomiendo. Porque Rubén es único. Todos somos únicos. Eso es lo que nos convierte en especiales. Amigos, gracias por haber venido. Familia, gracias por haber venido. Esperamos que nuestro libro, porque es nuestro, hemos puesto muchísimo cariño, os gusta y os ayuda a ser muy felices. Gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, en Facebook y en Instagram. Que se me ha ido la conexión. Nos hemos quedado a medias. La hemos recuperado, me dicen. Y gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, que tanto Octavio como yo vamos a seguir trabajando toda nuestra vida para ayudaros a que seáis mucho más felices. Gracias a la Casa del Libro y Editorial Sara Alejandría, porque ellos lo han hecho posible. Gracias a Alberto de la Casa del Libro y a David Zumanes por habernos tratado tan bien, que les estamos dando muchísimo trabajo. Y, bueno, pues para todos vosotros quedamos a vuestra disposición. ¿Te quieres despedir, Octavio? Sí. Por favor, compren el libro ahora. Y se lo firmamos con todo cariño. Estamos aquí para eso también. Es un libro que merece la pena. Estamos a vuestra disposición. Y no pueden hacerse un mejor regalo el día de hoy. Y por muchos días les va a servir, se los aseguro. Para los que nos estéis siguiendo en redes sociales, no podéis venir a la Casa del Libro en este momento, pero casadelibro.com, ¿vale? Casadelibro.com. Y os lo mandan a casa. No os tenéis que desplazar a ningún sitio. Y además tenéis un descuento de un 5%. Aprovechadlo. Gemma. Pues no, queda más que despedirnos. Reiterar ese agradecimiento de Rubén y de Octavio. Gracias a vosotros. Para mí ha sido un lujo y un placer compartir este ratito. Y yo creo que lo más importante es que sigamos luchando por ser felices. Y yo personalmente te agradezco a ti y agradezco a Octavio que os preocupéis de ayudar a la gente que está perdida a encontrar un camino, a encontrar esos 22 secretos para ser un poquito más felices. Gracias. Y gracias a todos. Gracias. Gracias.